¡Lucha! 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 Muy buenas tardes profesoras, saludos, un placer estar con ustedes a esta hora, con todos los compañeros pues que se están uniendo a este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Cómo no, una vez más, buenas tardes profesores Henry y a todos los que en estos momentos están en la plataforma con nosotros, la compañera Lisbeth desde allá de Chiriquí, Atencio 498, también está Marcos Q249 y está Pedrechi. Así que bienvenidos, bienvenidas y a todos los que se van uniendo en estos momentos. Sí, es importante profesor Henry insistir o seguir tratando que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá tiene propuestas y ha hecho propuestas desde un principio, que la Ministra de Educación quiera siempre sentarse con los que de alguna manera permiten algún tipo de manejo no transparente y que incluso hasta pues se dedican de alguna manera a querer llevar a cabo algún tipo de acuerdos no transparentes. Eso es otra cosa y que no quiera sentarse con trabajadores de la educación que somos responsables y revisar las propuestas para ponerlas en práctica, pues es otra cosa, ¿no? Y sí, efectivamente, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, que es una organización, pues, que es una entidad de tipo social, político, que busca la defensa de los derechos humanos, de todo lo que elaboramos en el sector público oficial y también el particular, pero asimismo también de los derechos humanos que tienen que ver con el resto de la población, que no está dentro, pues, del sector, pero que es parte de la sociedad. En ese sentido, pues, hay un planteamiento en torno al tema de la vacuna que hay que revisar y que hay que planificar, hacer un plan estratégico para de esta manera llevar lo que es un control, llevar un monitoreo de cómo se está dando esta aplicación de la vacuna a las y los docentes, aun cuando no es obligatorio para, de esta manera, que hay una coordinación entre el Ministerio de Executivo y el Ministerio de Educación por los centros educativos que van a hacer esta reapertura. Pronto, ahora, en junio, el inicio del segundo trimestre. Es importante también la propuesta que hace la PTEP en torno al tema del Internet. ¿Por qué? Porque, en definitiva, no vamos a dejar de seguir usando los entornos virtuales. No se va a abandonar la educación a distancia porque la modalidad semipresencial no es para el tipo de aprendizaje que se va a dar en la medida en que habrá un momento presencial en que se comunicarán, que nos comuniquemos los docentes como estudiantes. Sin embargo, el resto del tiempo se va a dar a través de esta modalidad. De manera que es importante reiterar que hay una propuesta en la Asamblea Nacional y que nosotros hemos apropiado a la misma y que la misma busca que se establezca de una manera permanente ya el tema del acceso en calidad y cantidad del Internet para los fines. Entonces, en ese sentido, reiteramos que la intención es que este tema de la conectividad tenga una solución con políticas públicas que le permiten este acceso. Si no es más que ahora, en la pandemia, sino que esto pueda ya, entonces, utilizar de manera permanente para la educación panameña. Y esto, pues, sería un gran avance. Y, finalmente, quienes están gobernando, pues, es una voluntad política que realmente quise tener una educación de calidad a la comunidad pública, que el Estado pueda generar ampliando plazo una plataforma de clases en calidad para el sector público, tomando en cuenta, pues, el contexto de conectividad del país, donde, pues, en algunos lugares puede haber Internet y en otros puede haber Internet u otras tecnologías. Entonces, en esa medida, robustecer la atención al servicio del derecho a la educación en el contexto de la pandemia y posterior a esta. Ese sería uno. Otro de los proyectos que también estamos presentando es el correspondiente a que, desde una ley, desde un marco jurídico mucho más amplio, una discusión mucho más amplia y participativa, entonces se pueda asegurar que el Estado cumpla con sus funciones igual que el Ministerio de Educación y su compromiso con la educación de todas y todos en este país. Entonces, en esa vía, este proyecto de ley, lo que es un mecanismo para regular que esa reapertura de las escuelas, que ese regreso a las clases, que solamente se cura porque los padres y madres, el grisaje y los docentes, que con ahí hagamos nuestro aporte. Porque el Estado tiene que asumir la necesidad de la mejor parte, principalmente el agua, también lo que es el manejo, que los congos públicos, en este caso el pese, que debe ser ágil, que debe ser acelerado, que debe ser sin tipo de cobras, para que puedan darse cuenta de los diferentes institutos, para poder dotar del funcionamiento que se sienta en el centro de la educación. En realidad, es que va, pues, la presentación también de este proyecto. Es un mecanismo de reflexión de ese regreso a las escuelas de la edad. Pero a la vez, contemplando el hecho de que en algún momento, con las situaciones propias de la pandemia, de aumento de casos, se tenga que cerrar nuevamente y volver entonces, en algún otro momento, cuando ya las autoridades de salud se les quitan. Este proceso, con este proyecto, con esta propuesta, iniciativa de ley, lo que busca es eso, que realmente el Estado sea responsable, que se puedan prever, prever, pues, estas situaciones que ya han ocurrido en otros países. Así también, pues, tenemos propuestas que tienen que ver con el tema de la atención psicosocial de nuestra comunidad educativa y para eso es importante, pues, reactivar lo que son los comités psicopedagógicos, los gabinetes, perdón, psicopedagógicos, que hay a nivel del país prácticamente entre 150 a 200, y que es necesario este apoyo en medio de esta pandemia. Asimismo, otro proyecto, otra propuesta, que va en vías de prácticamente sacar del sistema a los depredadores sexuales, porque en estos momentos, donde se desarrolla una virtualidad, donde hay ese espacio de virtualidad, nuestros estudiantes, niñas, niños y adolescentes, están mucho más estudiantes. Así que en esa vía, rápidamente, pues, comentamos que son parte de nuestras propuestas, como CEP, en búsqueda de que los derechos humanos de todas y todos sean representantes. de lo que pudiéramos hacer, pues, como comentario, o resucitar, frente a este primer tema, profesor. Sí, excelente, profesora, excelentes los planteamientos. Bueno, nosotros también, como federación, siempre nos gusta dar nuestros planteamientos en bases sólidas. Hay dos estudios importantes que queremos mencionar. Uno es de la UNICEF, de la UNESCO, donde ellos proponen cuatro elementos fundamentales para el retorno a las escuelas. Uno, lógicamente, es el agua potable. Otro es las baterías para el lavado de manos, perdón, las estaciones para el lavado de manos. La otra son las baterías de sanitarias y los insumos que se necesitan para tener las, bueno, todo lo que es la bioseguridad dentro de las escuelas. Y nosotros, esto, si pudiéramos pues ver estos elementos uno por uno, el planteamiento al Ministerio de Educación es que no sacamos nada con falsear la información, con no dar la realidad que tenemos. El viceministro, Ricardo Pinzón, viceministro de Infraestructura, dio una información no muy precisa donde decía que el 70% de los colegios tienen agua y él, eso es totalmente cierto puesto que en sus propios documentos de lo que es el plan estratégico de bioseguridad para el retorno seguro a las escuelas plantean que solo el 19% tienen agua potable. Entonces, este elemento que es fundamental de acuerdo a la UNESCO y a la UNICEF no puede faltar en las escuelas para el retorno seguro. así que a todos los compañeros y compañeras que nos ven a las comunidades educativas a esos comités de bioseguridad no dejen por fuera el tema del agua potable y el tema del agua potable no es solo tener una plumita sino es tener todo lo que requiere y de acuerdo a la cantidad de estudiantes y personal que está dentro de la escuela. Eso es sumamente importante. El otro estudio que queremos mencionar es el estudio que se hizo Estudios de Suficiencia y Equidad y Efectividad de la Infraestructura Escolar donde Panamá sacó realmente cifras alarmantes donde el 70% de las escuelas no cumplen con al menos 3 de los 6 parámetros que realizó este estudio. Así que inclusive habla de que solo en las escuelas una parte más pobre solo el 9% tiene agua potable Así que esto realmente es una lástima pues que el Meduca no haya hecho énfasis en el tema de resolver el tema del agua potable Eso lo queríamos resaltar profesora y además el otro tema que queremos resaltar es la cantidad de profesionales como usted mencionó el tema de los gabinetes psicopedagógicos y lo que son el apoyo ya sea emocional a todos esos estudiantes y también por qué no a los profesores porque efectivamente no se contempla en ninguna parte aquellos compañeros compañeras estudiantes padres de familia administrativos que han tenido alguna pérdida o alguna situación por la COVID-19 eso no se contempla ni siquiera en el formulario de salud que ellos tienen que aplicar y no se contempla tampoco en cuáles acciones tendrán o tomarán ellos para minimizar el impacto de la COVID-19 en el tema pues de los psicológicos o psicosociales aquí tenemos por ejemplo la información que ellos tienen 147 o el ministerio de educación tiene 147 gabinetes psicopedagógicos 307 psicólogos 150 trabajadores sociales 13 profesionales o expertos en dificultades de aprendizaje y uno en estimulación temprana de hecho es muy poco personal pero definitivamente por lo menos se cuenta se habla de 100 escuelas para por lo menos trabajar en esas 100 escuelas y de hecho creo que el secreto más guardado son esas 100 escuelas entendemos porque el ministerio de educación a estas alturas no ha develado cuáles son las 100 escuelas estas que efectivamente van a retornar porque ya se podría empezar a trabajar con ellas con los docentes este personal podría ir con ellos y hacer pues este trabajo tan necesario en el sentido de cuáles fueron las escuelas que le ha dejado la COVID-19 Profesor Henry y recordarle a toda la audiencia en este momento que la FETEP entregó una nota solicitando información a la ministra de educación respecto a pues el plan de infraestructura y bioseguridad post-COVID-19 para la provisión de agua programa de cosecha de agua limpieza y desinfección de centros educativos dispositivos de salud e higiene lavamanos y aulas temporales y estamos pues en espera de esta información porque realmente pues esto es parte de lo que son las políticas públicas la verduría ciudadana que puede darse para que se refleje o se desarrolle se ejercite o ejecute la transparencia por los fondos que vayan a utilizarse entre los todos porque no se pueden estar llevando a cabo programas o proyectos no hay una base de calidad que permite pues a su desarrollo y para cabo el desarrollo del programa así que estamos en espera de esta de esta información de esa respuesta de parte de la fíjera sobre todo porque debe haber algún tipo de concordancia entre los centros ojalá que esos 100 centros que van a iniciar estén dentro de ese 19% que si tiene es 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 y el que no lo tiene o que no lo tiene puede estén dentro de estos programas ojalá que sea así pero quería recordar esta nota que entregamos la semana que entregamos a a la ministra de educación en el pacho así que esto es importante porque la información que está viendo la vamos a compartir con ustedes es una información que lo que busca no es la diferencia no lo que buscamos es que realmente se plantea una manera estratégica y que los recursos del Estado 200 para que el derecho a la administración que llegue a todas y todos que tienen un tipo de excepción que está obrando y eso tiene la situación con los números que es negativo que corresponde a este acceso al estudio de la pandemia y que sea muy importante si profesora queremos recordar el número de defensoría laboral para los compañeros realmente están respondiendo muy bien al tema de la defensoría laboral 65 25 39 89 compañeros para cualquier consulta en el tema laboral efectivamente profesora hay dos temitas también que no se pueden quedar por fuera en este primer tema y es el tema del nombramiento los nombramientos de los trabajadores manuales aquellas personas que son los que van a estar encargados de la limpieza del centro escolar sabemos muy bien pues de que se han destituido una cantidad enorme de trabajadores manuales administrativos y en estos momentos pues para ese retorno seguro a las escuelas es necesario que ese personal esté listo la verdad que nosotros también como federación hemos pues estado llevando adelante un formulario más adelante en el próximo programa estaremos pues dándole a conocer el resultado de esta encuesta que está en línea de parte de la federación de trabajadores de la educación de Panamá y que usted también puede ayudarnos con esa información en hacernos llegar para conocer el estado de las escuelas en estos momentos y del personal que tiene y el tema de las elaboraciones de planes de riesgo y de bueno lo que es la seguridad ocupacional son dos temas que no podemos dejar de mencionar tanto el de los trabajadores como los planes de riesgo que deben ser elaborados nosotros debemos exigir al ministro de educación a las autoridades que se elaboren esos planes de riesgo y de salud ocupacional en estos momentos para todo para el bien de toda la comunidad educativa bueno acá está un fuerte aguacero profesor Henry que no me deja escuchar muy bien pero creo que se estaba refiriendo al tema del formulario y también al tema de esa seguridad ocupacional esto pues es un tema sumamente importante en estos momentos de pandemia y que requiere pues que de una vez por todas hagamos demos ese primer paso como país para determinar políticas públicas en esa vía de eso se trata parte de la de ese regreso seguro a las escuelas es el comentario que pudiéramos hacer respecto a esto y que es muy importante que este formulario sea pues llenado por todas todas y todos los docentes porque lo que buscamos es precisamente tener una base estadística que nos permita pues reforzar las propuestas que estamos haciendo para la forma adecuada la educación pero además de eso que ese acceso en medio a la parte de la educación es el que se puede hacer a las escuelas sí, listo profesora bueno entonces pasamos al siguiente tema que tenemos sobre lo que es bueno que hemos aprendido en relación al manejo de la pandemia de nuestros vecinos sobre todo de nuestros vecinos Colombia y Costa Rica ¿no? sabemos que el mejor dice que el mejor juez o el mejor árbitro es el tiempo y el tiempo le da la razón al que la tiene ¿no? sabemos que Costa Rica por ejemplo fue un país que era insignia en el tema del manejo de la pandemia la habían llevado muy bien de hecho ellos mismos esto establece que son el quinto mejor sistema de salud creo que de América si no estoy si no estoy interpretando mal un comunicado que hizo ya les leo por aquí es la Unión Médica Nacional Sindicato Médico de Costa Rica ellos envían una nota al presidente de la república y también al ministro de salud y ellos pues en el punto número uno de sus propuestas es interesante que proponen cerrarlas en el mes de mayo y junio dos meses de cierre de las escuelas de la propuesta del Sindicato Médico de Costa Rica entonces por eso le decía que uno no sabe realmente científicamente habría que comprobarlo pero mucho se le ha criticado a los docentes panameños porque hemos tenido una férrea lucha para que las escuelas permanezcan bueno cerradas porque por el tema de que no hay las condiciones para regresar pero podría ser uno de esos elementos que tenemos las escuelas cerradas la situación que tenemos hoy en día en relación al manejo de la COVID-19 podría ser eso un elemento porque definitivamente que la escuela tiene que ser un área de contagios muy grande entonces claro como les digo hace falta que eso sea científicamente comprobado pero definitivamente en algo tiene que abonar de que las escuelas estén cerradas y nosotros tenemos un porcentaje o prácticamente la pandemia bastante controlada y esos países como Colombia y Costa Rica que los tienen abiertos entonces ellos tienen esta gran cantidad de aumento de casos ¿qué le parece profesora? Sí como no presidente es muy importante el análisis comparativo respecto a la situación que está viviendo en Costa Rica y en Colombia en este momento con esos en esa tercera ola y efectivamente incluso de esos países reguló ese regreso a las escuelas en las escuelas presenciales considerando que esa posibilidad de aumento de casos y tener que cerrar entonces se interrumpe de manera traumática de manera muy fuerte que ya se acaba llevando entonces es necesario hacer un análisis diferencia de esto porque habría que hacer una comparación de los números sin embargo sabemos que la tercera ola ya también está en el país ya hay dificultades que se corren el salud y el gobierno que se están viendo a los trabajadores por no ver la posibilidad de que se dan el desarrollo de los niños así que debería ser parte y hay una planificación estratégica en la medida en que se contempla que al darse la tercera ola no debería darse la reapertura en la escuela ojalá el gobierno no se continúe hasta ahora porque sería muy lamentable el esfuerzo que se pueda hacer de la y en medio de esa tercera ola tener la apertura de las escuelas así que es importante que no hay hasta ahora que habría que hacerlo ni con la reapertura del centro educativo algún tipo de influencia en que se pudiera yo plantearía que el tema en la medida en que se van abriendo los bloques se abren los bloques no se contempla un seguimiento una verificación el entendimiento de la la contrativa el entendimiento de las medidas de la seguridad que no se le daba por las personas que no hay aquí no voy a sustituir el tema de esto que eso incluye precisamente en que se relaje la situación de control de la pandemia de la pandemia es nuestro lo que debíamos decir bueno también ante uno de los temas que debemos tratar en este programa el informe de Alexander de Finanzas es importante que Colombia aparte que tiene la tercera ola es que en una situación de la pandemia no hace dos meses atrás y es el tema del aumento de la reforma principaria que esto realmente pues es una situación donde la sociedad a la población los trabajadores que aportan los productos más afectados porque se le hace después de los impuestos de manera obligatoria sin embargo los dependientes los grandes empresarios los que tienen contrato con la nación con el estado estos evaden estos evaden el pago de los impuestos que disimulan calcean y matilla que es el post delicto delitario entonces es una situación que nosotros vemos como mucha peligrosidad en nuestro país porque prácticamente el estado ha sido llevado a la bancarrota por parte de la ministra y ha llevado a nuestro país al estado panameño a una bancarrota en la medida en que hay que desfilparado dinero hay escándalos de corrupción usando un gráfico de partidas para situaciones que no corresponden que no son parte de la pandemia o que no realmente necesitaría mientras hay una población golpeada económicamente y afectada socialmente por eso así que es lo que pudiéramos decir estos dos países que no superan nuestros niños ya contradícalo tú y ahora a Colombia esta situación de una decisión del gobierno a hacer aumento en el cabido entonces nosotros tenemos que tener el argot popular tener la barba en tremojo porque no quiere decir que en Panamá no vaya ocurriendo una situación entonces estaríamos frente a una posible tercera ola también ante el denuncio de números rojos esa posibilidad también de que haya aumento hay que verlo con mucho detenimiento por parte de nosotros como trabajadores como trabajadoras pero también como parte de la sociedad donde algunos algunos que tenemos nuestro salario aún dentro del sector público social o dentro del sector privado pero aquellos que le han reducido el salario que le perdieron su gasto realmente es una situación bastante preocupante bastante difícil para salir adelante es importante observar lo que se puede ayudando en dos países y formar un análisis de esa tercera ola si profesora nosotros tratamos hoy de buscar informes sobre lo que es la estadística de niños panameños que le han sufrido de la COVID-19 y no es tan sencillo encontrar esas cifras lo que encontramos sobre el hospital del niño el hospital santo tomás ellos refieren 876 casos de esos se hospitalizaron 376 y 50 pasaron a cuidados intensivos nosotros pues extraoficialmente revisamos que fueron 9 niños los fallecidos y de hecho en redes sociales en estos días pasados se ha estado publicando pues de 2 niños más que están en cuidados intensivos de hecho entonces creo que es una voz de alarma para los padres y madres de familia que tienen niños pequeños y que es decisión de ellos exponerlos o no a lo que es el retorno a las escuelas porque de todas maneras sabemos que hay niños que tienen algunas comorbilidades y entonces también eso hay que tomarlo en cuenta entonces definitivamente que también conocemos por ejemplo en Brasil hay una cantidad de niños fallecidos también enorme bueno y también está por allí lo que se dice bueno ya se sabe que aquí en Panamá está la cepa brasileña así que son situaciones que hay que tomar efectivamente para lo que es el tema de ver si usted como padre o madre de familia envía a su niño a la escuela porque recuerde que de acuerdo al decreto 435 va a tener que firmar un documento donde usted exonera al estado de la responsabilidad y usted va a ser el único responsable a su niño o a su niña así que ese es el mensaje a los padres y madres y familia analice bien la situación lo que está sucediendo en el país porque la verdad es que es lamentable esto también se da con las vacunas que decir que dos o tres que fallezcan eso no tiene importancia porque es muy poquito en una cantidad enorme de personas pero toda vida humana es valiosa toda vida humana hay que protegerla así que claro como no son familiares de ellos los que fallecen ese 2 o 3 o ese 0.5% del que hablan o 0.0001% para ellos no es importante pero es porque no es su familiar entonces en ese sentido hay que tener eso claro y en el tema que usted estaba comentando pasamos entonces allá pues que es el tema del ministro Alexander ¿no? en TVN guion2.com el ministro pues aseguró que tenemos una deuda actual de 38 mil millones de dólares lo lamentable aquí es que pareciera que esto que está haciendo el ministro habla también de que estamos en números rojos pero él es el que dirige las finanzas públicas ¿qué acciones debió tomar hace dos años para que esta situación no se diera? porque no se trata solamente de pedir dinero sino también de ser transparente en el manejo de la cosa pública y es como el señor Bolsonaro daño en Brasil que un día dijo que era importante pues cuidar el ambiente de la Amazonía pero al día siguiente le quitó presupuesto al ministerio de ambiente prácticamente entonces como decir una cosa y hacer otra así mismo está el ministro Alexander ¿no? entonces definitivamente que esto es insostenible como usted bien plantea es preocupante para los servidores públicos bueno sabemos cómo anda Colombia Colombia pues ayer anteayer todos estos días ha estado realmente sumida en lo que las protestas porque el señor Duque ya quiere implantar lo que son unas reformas fiscales imagínese ponerle impuestos hasta cuando usted va a enterrar a un familiar o impuestos a la leche al arroz o sea increíble y aquí en Panamá no se toman las medidas contra esas personas o con esas personas que realmente son millonarios y que definitivamente la misma ONU ha dicho que hay que cargarle impuestos a los ricos no a los pobres entonces es una situación complicada profesora si correcto y ahí en ese último tema que usted te estaba señalando es importante también reiterar el hecho de que en este país en este país en Panamá hay personas que han acumulado riquezas y nunca han pagado por esa acumulación de riquezas y esto es parte esta es una de las propuestas que ha hecho en su momento el profesor Juan Juané que es un economista reconocido en nuestro país sobre el tema de grabar este tema de grabar el aspecto de la acumulación de la riqueza entonces es muy importante porque justo al inicio de la pandemia hubo una serie de decisiones tanto por parte del seguro social como por parte de la administración la administración cortizo en torno a los pagos de impuestos por parte de los empresarios nosotros entendemos que el hecho de tener las empresas cerradas hay una situación que limita en el asunto de mancar el pago de los impuestos pero también es algo de cambio en periódico el hecho de que hubo empresas que nunca cerraron y la decisión que fue por decreto la decisión de darle una darle una especie de demora a los empresarios se dio de una manera general y esto implicó también el pago de las cuotas en la caja del seguro social así que hay una afectación en estos momentos muy importante hay una afectación muy importante en estos momentos y sobre lo que usted decía del hospital del niño efectivamente fue muy importante pero se quedó de periódicos en el interrupción que dio el director porque eso nos da una claridad acerca del manejo de los contagios en la niñez panameña y es que estos niños se contagiaron sin haber estado en las escuelas de manera que siendo la escuela un espacio de mucha interactividad entonces requiere que tengan los controles los monitoreos y todos los íntimos que son necesarios para poder que ese regreso a las escuelas sea seguro así que reiteramos ahí esa reflexión en esa vía porque esto indica que reitero sin estar en las escuelas casi 900 niños se estuvieron propagados entonces eso eso pues da una proyección más o menos de cómo sería en algún momento la exposición de nuestros niños si no hay cuidado no hay la seguridad establecida en los afectos múltiples de bioseguridad sino de salud y seguridad ocupacional no va a traer pues efectos negativos que era lo que quería para incluyendo sobre un punto que dijo Henry también tenía usted por ahí la derogación de la ley el proyecto de ley 508 también lo tenía usted acá en agenda sí ahí es importante destacar lo siguiente esta es una vez más el presidente de la red pública meta un proyecto meta un proyecto para favorecer a alguien en particular yo quiero traer a colación y eso sin verificar lo que ya hay lo que es necesario hacer en primera instancia este fue el proyecto 130 voy a solamente mencionar algún está la ley de moratoria está la ley 130 el proyecto de ley 130 ese proyecto lo que va a instalar un comité interinstitucional para precisamente crear llevar un control crear las políticas físicas de prevención en lo que respecta al abuso a menores y llevar un control entre todas las instituciones de manera coordinada entre todas las instituciones que tienen una responsabilidad en este aspecto hacia la niñez hacia la adolescencia lo vetó también de esta hora este proyecto que si bien es cierto no contemplar lo que nosotros hemos planteado y es regular o normar lo que tiene que ver con la calidad del servicio que brindan las instituciones particulares lo que no está contemplado es decir que a mí me puede seguir tanto más servicios pero me siguen cobrando entonces esto es una situación muy preocupante porque este proyecto es una espalda más que le da el Estado a los padres y madres de familia que están aticiados por el fondo de la casualidad que los empresarios los dueños de los centros particulares han seguido cobrando sin ningún punto de miramiento aunque estamos en pandemia y el Estado rehúsa evade su labor de proteger de darle garantías a la población a los padres y madres de familia a la niñez que nos documenta una exposición es decir por encima del derecho a la educación derecho humano a la seguridad jurídica que los que tienen un negocio con la educación y esto no puede seguir en este país tenemos tenemos que entrar en una revisión de la propia ley orgánica no para reformarla sino para hacer los ajustes que necesitan desde el proyecto de ley que puedan alimentarla que puedan alimentarla entonces este sería mi comentario en torno a este proyecto o sea una vez más del Estado abandona a la comunidad educativa a los usuarios a los usuarios a los que tienen el derecho de educarse a nuestra niñez o de la existencia de nuestra vivienda una vez más evade esa responsabilidad y protege a los empresarios protegió a los empresarios al hacer un acuerdo de colaboración en el tema de la conectividad y el tema del acceso a la internet no piso aprobar discutir la historia que hay en la asamblea y que uno de ellos lo apoyamos nosotros que tiene que ver como dije en el comentario anterior que tiene que ver con precisamente un acceso en calidad y en cantidad de internet para bien educativo entonces aquí se está favoreciendo un sector que de por sí ya tiene ganancias mientras un sector lo que se está haciendo reclamar que el Estado le dé su derecho a educación pues está una vez más siendo violentado de este grupo sí profesora y aquí esto lo bien cuestionable y prácticamente también sospechoso es que se da un día antes de que termine la asamblea nacional ¿no? casualmente para no dar el tiempo para que la la asamblea pues reconsidere de alguna manera hay que ser objetivo en este tema porque efectivamente por ejemplo las instituciones particulares de educación no están por ejemplo pagando el nivel de luz que se paga si estamos en presencialidad recordemos que esas escuelas cuentan con aire acondicionado pero en estos momentos no hay ningún estudiante en esas aulas así que eso se lo está ahorrando en la escuela o la universidad particular igualmente en el tema de la internet quien está pagando la internet son los padres de familia bien lo decía el señor Lombardo en la asamblea de la federación del estado de la educación de panamá que esta ley prácticamente iba a ser en buen panameño iba a ser chifiada por el presidente de la república que es lo que está haciendo está tratando de alargar el tiempo para ver cómo entra todas las escuelas y con eso pues tener la excusa perfecta para no pasar la ley porque todavía la ley puede ser pasada por insistencia pero efectivamente utilizó pues el último día prácticamente el último día de la asamblea para no hacerlo entonces esto realmente es lamentable nuevamente el gobierno del señor Cortizo protegiendo los intereses económicos se trata de ser objetivo como digo si no podía o si hay alguna recomendación debió hacerse un estudio objetivo de cuánto verdaderamente se está ahorrando estas escuelas y poder darle pues el porcentaje ese que no está utilizando las escuelas particulares porque en estos momentos se lo están ahorrando y tenemos que hablar también del tema laboral con relación a los compañeros docentes que trabajan en esta sección de la educación panameña que efectivamente esto tiene que ser un caos porque ahora mismo nosotros sospechamos que hay docentes atendiendo una cantidad enorme de estudiantes que definitivamente no lo harían si estuviéramos en clases presenciales y eso también equivale a un ahorro de parte de esas instituciones entonces lamentable como usted bien dice lamentable que el gobierno nacional siempre esté pensando pues en los intereses de los que más tienen y no de los que menos tienen porque definitivamente hay una clase golpeada que es esa clase media definitivamente que en su mayoría es la que asiste a este tipo de colegios particulares entonces bueno estar pendiente de esa situación profesora para ver de qué manera podemos apoyar a los compañeros que están en esa vía de los colegios particulares al señor Lombardo y demás también esto bueno tendríamos que hablar hoy también de la huelga de las enfermeras tendríamos que darle ese apoyo moral a las compañeras enfermeras porque efectivamente creemos que tienen toda la razón en el sentido de que ellas están bien sacrificadas y no se les está pagando y no se les da dando los incentivos que ella como trabajador trabajadora de la salud tienen derecho para el máximo cuando son las primeras en la línea de batalla así que solidario ese apoyo a las compañeras enfermeras saludamos por acá a Margelis a Mirko Delgado a César a Julio César Calles a Rosa también tenemos aquí a Luis Ritter a Ira Sema Abrego a Ángel Matemático Matemática también a Tatiana a Mendoza a Mendoza a Milta aполizó a Julia Walter 表示 a Celia a Joela y Pruma a Keiland Alexander Rosy Morales Leslie también está por acá Barry Bonds Nadia Mora Camilet Villarreal, Alexis Sánchez y Randall Movi, a todos ellos gracias por estar en estos momentos acompañándonos en este live profesor Henry es muy importante, nosotros como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá hemos estado acompañando los dos primeros días de protesta y seguimos dándole ese ánimo a las compañeras del sector público específico del sector salud frente pues a estas reclamaciones que no solamente tienen que ver con la parte económica en sus salarios y demás clasificaciones que hay dentro de él sino también en la exigencia de lo que son condiciones seguras de trabajo porque han tenido que seguir haciendo pues este tipo de reclamos y eso nos tiene que reflejar un ambiente similar que nosotros entrar a las escuelas porque si con la enfermera no hay los cuidados ni los médicos hay los cuidados necesarios de brindarle por parte del Estado que es las condiciones laborales seguras pues hacia allá vamos con la reapertura de las escuelas en el Estado no se reconstruir entonces profesor Henry también es importante señalar el tema de que se vuelve a dar otra ola u otra numerosa ola de vestidos y administrativos ante la reapertura de las escuelas no entendemos cómo este tipo de situaciones se está manejando si bien es cierto este tema de espacios laborales son de libre remoción y nombramiento lo cierto también es que aquí no se está teniendo cuidado y hace meses atrás el año pasado estuvimos haciendo denuncias y las comunicaciones con la Defensoría del Pueblo frente a estos administrativos que tienen enfermedades crónicas tienen discapacidad o tienen algún familiar discapacitado que depende o que tiene alguna situación especial que depende de esta persona entonces no se está considerando esto y en una situación que nos preocupa porque son parte del personal que trabaja junto a nosotros en los centros educativos y realmente no estamos viendo que se esté creando las condiciones seguras para mantener limpias las escuelas o para que se dé pero aparte se dé un un ambiente seguro pero aparte de esto está el tema de la inseguridad que se crea y la protección total y violación a los derechos humanos de estos trabajadores y trabajadoras entonces eso quería mencionarlo sobre todo por el hecho de que la ministra de educación señaló en su última declaración y vemos el hilo de esto la última declaración de la ministra señaló que la próxima semana serán los directores regionales directores y directoras regionales quienes anunciarán cuál es la escuela dentro de su región que hará esa reapertura para las bases presenciales en la modalidad semicolonial ojo con esto porque la ministra del año pasado desde el año pasado venía señalando que era la comunidad educativa la que iba a definir el calendario escolar cuánto es el estado quien tiene que hacer si buscamos las diferentes declaraciones en los medios que ella vivió las mismas vamos a poder encontrar esa improvisación constante y esa omisión de funciones por parte de la ministra de educación y también la evasión de esas funciones posterior a eso señaló el tema o hizo llevar a la práctica lo que es el voluntariado que es una figura que no existe en el sistema educativo ni en la relación laboral ni tampoco en la relación de ministerio de educación comunidad educativa padres madres de familia no hay ese tipo de figuras de voluntariado en el ejercicio de llevar a cabo un trabajo en el caso de nosotros como trabajadores y en el caso del servicio público que es el derecho a la educación no existe esa figura de voluntariado y aparte de esto está el tema en que ella después señaló que iban a ser ha señalado o ha señalado en el decreto que los padres que los padres de manera popular empiezan a seguir que ahora y ahora señala que serán los directores regionales esto que está entonces delegando la función o la responsabilidad mejor dicho a las direcciones regionales en la ley 47 orgánica de educación que fue reformada en el 95 la ley 34 en la que contempla esta reforma allí se establece el tema de la descentralización pero desde el 95 a la fecha ningún gobierno realmente llevaba a la práctica la descentralización ahora quieren impuestamente o entre comillas dar a entender que hay una que hay una descentralización presente en el sistema educativo que ahora que se va a ejercer no es que le están delegando esa responsabilidad a las direcciones regionales cuando no le dan un presupuesto que no le dan los recursos ni humanos ni financieros para que puedan ejercer esa descentralización y puedan darle respuesta a los problemas que tiene cada seguido en educativo entonces en ese sentido de mi comentario porque poco a poco se había trajido las declaraciones de la ministra de educación reitero se evidencia lo que es la improvisación la omisión de funciones o la evasión de esas funciones de esa responsabilidad y esto realmente es preocupante porque nos están exponiendo y nos están haciendo responsables a nosotros mismos de lo que nos suceda en medio de esta pandemia pero el estado lo único que está haciendo a través del gobierno la administración Cortizo Borda y de Villalobos es decir vamos a iniciar esta fecha vamos a la repetición de las escuelas pero no está dando las condiciones para que ese regreso sea tenido si profesora bueno lo cierto es que la señora ministra parece como que ha dejado un barco sin timón porque prácticamente no se le nota no se le ve dando las directrices ni bueno mandando un mensaje claro a la comunidad nacional sino después sentarse con alguna dirigencia realmente que está muy cuestionada definitivamente que si si las regionales pues van a hacer ese anuncio son ellas las responsables de todo lo que suceda en relación a las escuelas que han seleccionado porque me imagino que deben hacer o van a hacer un estudio concienzudo de la situación de cada centro escolar de cada comunidad recuerde que nosotros estamos hablando de lo que es el bueno lo que es el índice de transmisión del virus eso tiene que tomarlo en cuenta verdad y esto el responsable es el ministerio de salud igual el gorga con lo que es también pues el rango epidemiológico de cómo se están infectando las comunidades y a raíz de eso es que deben seleccionar bueno además del otro elemento que ya hemos mencionado aquí bueno profesora esto nosotros siempre hemos dicho aquí verdad que para para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos y este sábado celebramos el primero de mayoría del trabajador y la trabajadora ¿no? nosotros queremos pues mandarle un exclusivo saludo a todos los compañeros y compañeras trabajadores de la educación de Panamá a esos humildes trabajadores también que son trabajadores manuales conductores secretarias bibliotecarias bueno todo todo lo que trabajamos en el sector educación tanto particular como público pues mandarle un mensaje fusivo y el mensaje también de que unidos podremos lograr mejores días para nuestro sistema educativo profesora profesora Henry aquí Royal Summit o Samir nos envía un comentario y señala las regiones dicen una cosa y la ministra dice otra cosa sobre el retorno y esto va a ser así cada región cada región educativo cada regional actuará de una manera y ese es el problema la discrecionalidad y la improvisación en educación eso es lo que nos tiene con tantos problemas y tantos traumas que en el sector educativo es cierto por lo que este joven que tenga audiencia en este momento bueno perfecto profesora dele adelante adelante me está llegando pues ya los minutos finales de nuestro programa y es cierto para conocer nuestro perdón para defender nuestros derechos tenemos que conocerlo y por esa razón pues me uno a ese ese mensaje hacia las y los trabajadores de este país sobre todo los del sector público oficial que en estos momentos pues ante esos anuncios de números rojos ante lo que sucede en nuestras fronteras los países que están decidiendo queriendo imponer reformas fiscales o reformas tributarias esto es realmente preocupante porque en la década del 80 ya vivimos una situación en la que se redujo los salarios sabemos que el sector privado los trabajadores y trabajadoras del sector privado han sufrido reducción de salario y también que se han quedado sin empleo esto este 1 de mayo del 2021 así como el del 2020 es realmente difícil es muy preocupante para esta población porque está en total desprotección así que nosotros lo que haríamos es una reflexión de este día lo importante que es que nosotros nos apropiemos de nuestros derechos y los reclamemos exigamos pero sobre todo que trabajemos en una agenda común para que de esta manera se reconozcan los derechos humanos y se respeten los derechos laborales sería nuestro mensaje nos queda eso y solamente es posible hacerlo por eso a Henry a través de una propuesta en la que se contemplen todas estas estos temas en común del sector trabajador sobre todo el público oficial pero también a través de una constituyente para que de esta manera nosotros podamos construir una constitución que nos permita devolverle a este país un estado de derechos donde se respeten los derechos humanos y donde se haga justicia social con todas y todas y eso va a generar una convivencia pacífica o una convivencia armónica porque todas y todos tendremos los derechos comunes reconocidos sí perfecto profesora bueno le agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta en este live esperamos que bueno haya llenado las expectativas los temas que aquí hemos tratado recuerden comunicarse con nosotros al 6525 3989 de la Defensoría Laboral del Docente recordemos entonces nuestro grito de guerra derecho que no se defiende derecho que se pierde y para la próxima aquí hay alguien que comentó sobre las vacunas en la comarca pendiente para el próximo programa sin falta